Música Música C'est bon Tu es un peu de sang Je vais me dire que je vais faire 2 gynales Docteur de café Tu as fait 2 gynales Oui, il est bien de la gynales C'est bien C'est bien Je veux faire des surprises avec ta mère Surtout avec ta mère Il est bon 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 Oui Lisez-moi Je vous remercie Il est bon C'est bon Vous pouvez faire 3 gynales Désolé Lisez-moi 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 Me cuyo. Si te das la juve y es malas, me peces y perdas. Que te vayas conmigo. Guadjie, por qué? Si te vayas conmigo. Dejie me coca. Dejie me concluir. Me lo comporte. Guadjie, no entran. Me lo comporte. Compré a dos? Dos? ¿Cuál es el 5 mil? Si tu ganes, tienes 10 mil. ¿Puedes dejarme? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si tu ganes, tienes 10 mil. Si tu ganes, perdes. Si tu ganes, perdes. ¿Qué pasa? No. Si tu ganes, perdes. Si tu ganes, perdes. Si, perdes. Si, perdes. Si, perdes. ¡Gracias! Ati el ¡Lala! Puedes irte el el ginen ahí. Eres. ¿Qué haces, Meiają. Cuidado por aquí? Es que todo amor mi guiria so es gastarUT cot? Cuidado. Suajussé ? Quiereレ taken la mamía Caterpillar? Quierele? Te�ize. Quiere la mamía Caterpillar. ¡Facita! 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 ¡Fac El espudrame laief de Sidi. ¿De acuerdo? Porque es el respeteor Sidi. ¿Ten está en lugarme con respecto a Tessari? ¿No? No, usted, soy el espudrame la segunda pregunta. ¿De acuerdo? ¿Qué, ¿de dónde? ¿De dónde? Si no me pasa a mi secretaria. Quasi que yo le meti en la redacción de la Fumaya. ¿Te sentiste una conferencia? Quasi la conferencia. Si tu me llevas la mujer, me ayudará a la mujer. ¿Qué voy a decir hoy? Si tu me llevas la paya, tu me llevas la casa. ¿Eres tu? ¿Eres tu te llevas la mujer? Si tu me llevas la mujer, tu me llevas la mujer. Si tu me llevas la mujer, tu me llevas la mujer.